Música 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 Es difícil gente, es difícil aceptar, es difícil ya no es grande, todas las noches por acá, es difícil ver con algo, pero un menito de mamá, no sabemos mucho más hábitat, es difícil ver con algo, pero un menito de mamá, no sabemos mucho más hábitat, es difícil ver con algo, pero un menito de mamá, no sabemos mucho más hábitat, es difícil ver con algo, pero un menito de mamá, no sabemos mucho más hábitat, es difícil ver con algo, pero un menito de mamá, no sabemos mucho más hábitat, es difícil ver con algo, pero un menito de mamá, no sabemos mucho más hábitat, no sabemos mucho más hábitat. Y así, ¿cuál es eso?